Fuiste, el suspiro que entró revolcó al corazón Y seguiste, avanzando por todo mi cuerpo Y no dejas de irme Y aquí sigo, pensándote No sé si voy a acostumbrarme, no Tú y yo somos de almas tan iguales Que lograron encontrarse Escribiendo un nuevo verso Y es que somos auroras en el cielo Iluminando los momentos En un mundo paralelo Sé que existe ese lugar Donde podamos Encontrarnos de nuevo Fuiste Esa flor que llenó de caricias mis días más tristes Impregnaste en mi vida de ti Y de momentos felices Y aquí sigo, pensándote Tú y yo somos de almas tan iguales Escribiendo un nuevo verso Y es que somos auroras en el cielo Y es que somos auroras en el cielo Riendo juntos Riendo juntos Riendo juntos bajo el viento Sembrando amor en tu mirada Anhelando tus mañanas Anhelando tus mañanas Y es que somos Y es que somos auroras en el cielo Y es que somos auroras en el cielo En el cielo Y es que somos auroras en el cielo Es que somos auroras en el cielo Y es que somos auroras en el cielo